Más de un centenar de alumnos y profesores que protagonizaron la experiencia de reforma educativa emprendida por la Escuela Safa de Río Tinto a comienzo de la década de los años 70 del siglo pasado, tributaron el sábado pasado un más que merecido homenaje a su principal ideólogo y director, el jesuita Miguel Ángel Ibáñez. Los protagonistas de aquella inolvidable y irrepetible experiencia educativa de la que tanto se ha hablado y escrito por su ejemplar desarrollo a favor del proceso de aprendizaje individualizado por parte del propio alumno en plena dictadura franquista, que únicamente se dio en Río Tinto durante tres intensos años, celebraron en sus antiguos aulas una asamblea donde se debatió sobre el modelo educativo ideal. Ya por la tarde, en el Ayuntamiento de Nerva se presentó el libro Educación, Ciudadanía y Democracia, la Safa de Río Tinto, publicado por el Instituto Paolo Freire, y la Diputación de Huelva bajo la coordinación de Juan Miguel Batalloso, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, grado académico que adquirió con la tesis, la Safa de Río Tinto 1970-1973, educación liberadora y personalizada en la cuenca vinera onubense, bases para un nuevo paradigma educativo. Yo, mi misión aquí es básicamente dar una pincelada de cómo se gestó la idea de este libro, de este libro que se os ha repartido, de este libro, y cómo poco a poco hemos ido entre todos construyendo o haciendo realidad este proyecto, que ya no es un proyecto, sino que ya es un producto. Este libro que tenéis en vuestras manos, que se titula Educación, Ciudadanía y Democracia, la Safa de Río Tinto, en realidad es el tercero, es el tercer libro de una saga de libros, de una, digamos, de tres volúmenes, que se han ido publicando a lo largo del tiempo en diferentes lugares de nuestro país, ¿no? El primer libro que se publicó en relación a lo que ha dado de sí la experiencia de reforma educativa de la Safa de Río Tinto, tuve la oportunidad de que me lo editaran en Perú. En Perú publiqué un libro, el libro más filosófico, más teórico, más reflexivo para la universidad, que se titulaba La Educación como Responsabilidad Social, porque creo que va a ser para un nuevo paradigma educativo, porque creo que en la reforma educativa de la Safa lo que hizo realmente es hacer que las personas que allí se educaron, porque se educaron tanto profesoras y profesores como alumnos y alumnas, es decir, allí se educó todo el mundo, y allí pues se consiguió básicamente el hacerse más responsable socialmente, más comprometido y sobre todo más insertos en la realidad en que cada uno vivía. El segundo libro de la saga se editó hace un año, se editó también en castellano y en catalán, se editó por la Diputación, curiosamente, por la Diputación Provincial de Valencia, que lo publicó en castellano y en catalán. Concretamente a José Luis Montero, el reconocido delegado de los alumnos de la Safa le da una bolsa con cuatro o cinco libros en catalán para que lo distribuya ahí cuando se vaya a Barcelona. Y después el tercero es el que tenéis en vuestras manos. Bueno, la historia de este libro en realidad es la historia de un sentimiento, de un sentimiento, de una pasión y de un convencimiento de que no hay nada mejor para explicar una cosa que lo que sienten las personas. Este es un libro, hay otro libro más también que está pendiente de publicar de la Safa. Ah, la empresa contra la escuela fue el primero, el primero de todos que evidentemente, bueno, ese es el principal de todo, porque gracias a ese evidentemente los demás han ido surgiendo 30 años después. O sea, gracias a que se publicó ese libro con el esfuerzo continuado de Quini y de todos los que colaboraron, de Miguel Ángel y de todos, de José María de Chema y de todos los que colaborasteis, pues ese libro tuvo su luz en el año, creo, en 1973 o 74 y se distribuyó, pues por todo el lugar. Bueno, salieron artículos de cuadernos de pedagogía, salió en toda la prensa del país y la experiencia de la Safa fue una experiencia emblemática en todo el movimiento de renovación e innovación educativa que en aquellos años 70 se desarrollaba en toda España, ¿no? Porque la escuela Safa, pues, diríamos, fue una fuente, una fuente de conocimiento pedagógico y educativo, pues para todos los movimientos de reforma e innovación que había en aquel entonces, en la década de los 70 en nuestro país, ¿no? O sea, que el primero fue la empresa contra la escuela, evidentemente. Bueno, a partir de aquí este libro, digo que es la historia de un sentimiento, la historia de una pasión, porque este libro está compuesto por testimonios, por testimonios personales, que cada uno de vosotros y vosotros, cada uno de los 22 autores, pues ha ido aportando. ¿Cómo se gestó este libro? Bueno, en principio yo tenía en la cabeza que la tesis doctoral podía dar de sí tres libros. Yo tenía la idea de que al final, pues, hemos tenido la fortuna de que se ha convertido en tres libros. Pero este libro surgió a raíz de las entrevistas que yo comencé a hacer. Pues, por ejemplo, recuerdo que la primera entrevista que yo hice fue a Malor Aragón, a Pablo Palomares, a Natalio, a Antonio Rioja, que lo visité en su casa, a Mari Carmen Lampaya, incluso a Tomás Alberdi, que lo visité en Madrid. Es decir, he hecho todo un conjunto. A Miguel Ángel, pues, lo he entrevistado, pues, ocho o nueve veces. Es decir, para poder tener, pues, evidentemente un reflejo de todo lo que ellos pensaban, de todo lo que ellos conocían de la experiencia, ¿no? Entonces, una vez las entrevistas las transcribí, es decir, las pasé a papel, las escribí, pues, yo me quedé con esas entrevistas como un soporte de conocimiento para después hacer la tesis, ¿no? Y a partir de esas transcripciones, pues, yo pensé, bueno, pues, vamos a coger estas transcripciones de entrevistas y vamos a ver si somos capaces de transformarlas en libros. Evidentemente, el trabajo era un poco, diríamos, lento, porque transcribir entrevistas, pues, había que utilizar mucho tiempo, etcétera, etcétera. Aparte de que después, si pasaba el tiempo, había que pedirle autorización a los autores y a las autoras para que se publicaran sus declaraciones, en prensa, vamos, en el libro escrito, ¿no? Entonces, se les devolvió, se les devolvió las transcripciones de las entrevistas, se les devolvió a los autores para que las revisaran, para que cambiaran, quitasen, añadiesen, pusiesen, pues, todo lo que les viniese en gana y en ese momento, ¿no? Al mismo tiempo, al mismo tiempo, tuve la fortuna, la gran fortuna, de comenzarme a reunir hace 18 meses o hace dos años ya casi, pues, con un grupo de ex-alumnos y alumnas de la SAFA. Comencé a reunirme, pues, con Manolo Aragón, con Antonio Pérez Gil, con Miguel Ángel Acosta, con Natalio, con Manolo Castilla, con Paqui, con Elvira… Es decir, comencé a reunirme, pues, con un grupo de ex-alumnos y en ese grupo, pues, fuimos gestando, pues, diríamos, el proceso de publicación del libro, porque no era un trabajo solamente de escritura, de revisión, sino que también, pues, teníamos que negociar, pues, con la Diputación Provincial de Huelva. Hicimos varios viajes, ellos hablaron y mediaron con el alcalde, incluso se nos prometió por parte del alcalde, por parte del alcalde se nos prometió que si la Diputación de Huelva, pues, no daba dinero, pues, que el Ayuntamiento de Nerva estaba dispuesto a pagarlo. En fin, muy bien. El libro, al final, se consiguió que la Diputación de Huelva lo pagase y el libro lo ha editado la organización a la que yo pertenezco. Yo pertenezco a una organización, sin ánimo lucrativo, lucrativo, una organización de carácter educativo que se llama el Instituto Paulo Freire de España. Entonces, el libro está editado por el Instituto Paulo Freire de España. Bueno, en estos 18 meses, pues, hemos ido, incluso, analizando los artículos, debatiéndolos, preparando también este acontecimiento que, por fin, hoy ya se realiza. Y el libro, pues, es la historia, ya digo, la historia personal de cómo ve cada uno la cuenca minera y cómo ve cada persona la experiencia de la SAF. Hay para todos los gustos. Es decir, hay personas, por ejemplo, el testimonio de Venancio Cermeño Irisarri, que todo el mundo lo conoce como un líder histórico de esta cuenca, del movimiento obrero y del movimiento social. Bueno, pues, Venancio hace un análisis, vamos a llamarlo social, antropológico incluso, de todo lo que es la cuenca minera. Después, los demás, pues, Natalio también habla de la cuenca. Es decir, ¿qué hay para todos los gustos? Se estudia la cuenca desde el punto de vista social y cultural, se estudia la experiencia de la SAFA, Miguel Ángel aporta todo el contenido en relación a lo que allí se hacía e incluso aporta material. Es decir, que es un libro de testimonio que creo que puede resultar de una riqueza intensa para las personas que, en el futuro, sigan investigando sobre esto o sigan sacando enseñanzas de ahí. Porque está redactado en un tono coloquial, en un tono de oralidad. Es decir, que, intencionadamente, si cuando leáis el libro, veréis que hay expresiones que solamente se dicen habladas. Es decir, que a uno le choca cuando está uno leyendo decir, bueno, pues, esto está mal escrito. No, es que hemos querido que el libro esté intencionadamente con esa expresión coloquial, con esa expresión del lenguajear, como diría Maturana, para que la gente se dé cuenta de que es una cosa realmente viva, realmente sentida por las personas. El libro, el tercero de la saga dedicado a la famosa escuela riotinteña, consta de más de una veintena de testimonios recogidos por el autor a los protagonistas de aquella gesta educativa, desde alumnos hasta profesores, pasando por un reflexivo prólogo sobre cómo adquirir sabiduría para vivir con austeridad, realizado por el director de la tesis doctoral de batalloso, Manolo Collado, en la actualidad miembro del Consejo Asesor del Instituto Pablo Freire de España. Entonces, siempre he encontrado que esto es una experiencia singular, excepcional, y para nosotros los de pedagogía nos interesa mucho aprender de vosotros, porque ustedes sois los creadores. He hecho el prólogo del libro, con mucho gusto, porque ya me siento muy unido a muchos de vosotros, ¿no? Y quería hacer tres reflexiones. Una es sobre la creatividad. Es decir, en la universidad hay muchos sitios que tenemos la manía de no tener en cuenta a los creadores. Los creadores son los profesores y los estudiantes cuando se reúnen. Esos son los que crean. Pero claro, sabéis que muchas veces las cosas se burocratizan de tal manera que yo me sorprende tener compañeros en la universidad de pedagogía que nunca han estado en la escuela, nunca han sido profesores de primaria, de preescolar, ni de ningún sitio. Claro, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden contar? Pues claro, se les escapa lo fundamental. Le preguntaba antes a Miguel Ángel, digo, ¿de los que hablaste esta mañana tú eres el único del oficio? Digo, digo, del oficio de profesor. Dice, sí. Claro, es que me emocionaba tanto que me puse a llorar. Porque empieza el Aragón a hablar de educación y termina Paqui o no sé. Y claro, es que ustedes tenéis una modernidad excepcional. Esto no es normal. Habláis como si esto fuera vuestro. Pero es que ha sido vuestro, ¿no? Entonces, claro, la creatividad en educación muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, y por eso me parece grandioso este hecho. Y yo no sé si muchos de ustedes valoráis la aportación que es esto para todos nosotros. Yo sé que esto no se conoce todavía. Porque aquí hay una riqueza que hay que compartir, ¿no? Entonces, primero, los creadores sois vosotros. En segundo lugar, quería hablar un poco sobre la investigación. Bueno, quiero decir que también siento la satisfacción cuando veo aquí el libro cuando conseguí que Miguel Ángel escribiera el artículo que aparece aquí, que lo hizo para una revista que se llama cucharada y paso atrás. Y fue una cosa maravillosa. Y bueno, pues veo que aparece aquí. Porque él nos ayudó mucho con su palabra, pero también necesitamos su palabra por escrito. Y bueno, por eso me ha parecido fenomenal el vídeo de ahora. En segundo lugar, quería hablar de la investigación. Es decir, encontrar una persona que hiciera la investigación sobre esto tampoco fue fácil. Batalloso es el tercero, alguien se lo propuse. Por lo demás empezaron. Pero ahora, hacía falta alguien que tuviera sensibilidad, tuviese inteligencia y tuviese experiencia social para captar todo esto. Y realmente fue una fortuna que lo hiciera esto Juan Miguel y la prueba está en el fruto que está dando, ¿no? Y sobre todo, por otra cosa, es decir, muchas veces la investigación solamente sirve para los que investigamos. Es decir, que la investigación no se devuelve a las personas que han creado. Me costó mucho trabajo aprender esto. Muchas veces le pregunto a compañeros allí de la universidad. Y tú, 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 tú que has investigado, esto es el saber de esta persona, de esta persona y de esta persona. Y tú lo has cogido, te lo has quedado, lo has sistematizado, por lo cual te hacemos doctor, te damos más categoría, te damos más dinero y luego te hacemos catedrático. Es el mecanismo normal. Pero no se devuelve nunca o generalmente a la investigación. Entonces aquí, lo que me parece extraordinario es que se devuelva a ustedes lo que es de ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los espacios. Porque la investigación en ciencias sociales siempre se hace así. Pero claro, tristemente no lo quedamos. O se queda en mi armario solamente para mi ascenso profesional. Entonces esto me parece un gran acierto, ¿no? Y en tercer lugar, el compartir. Es decir, yo venía comentando antes con Miguel Ángel, algunos de vosotros que he podido hablar, que bueno, que esto no se debería quedar así. Que aquí hay una riqueza tan extraordinaria que había que buscar algún mecanismo para ofrecer esto a la gente interesada en la educación. Me refiero a profesores, a padres, porque lo vuestro tiene esa riqueza. Y eso no se puede quedar aquí. Es decir, habría que abrirlo. Entonces, yo sugeriría que había que plantearse de montar una escuela de verano cada año o de invierno, como os dé la gana, o de primavera, ¿eh? Donde se pudiera compartir la riqueza que ustedes habéis adquirido. Y eso lo necesitamos. Yo sigo viajando mucho y riendo en muchos sitios. La situación de la educación es desoladora en este momento. Y en esta situación desoladora, vuestra riqueza es excepcional. Y por eso creo que hace falta. Es decir, es que necesitamos la gente que estamos por ahí, vuestra palabra, vuestra experiencia y vuestra vida. Y eso deberíais de pensarlo. Yo por descontado que estaría dispuesto a colaborar en ese sentido. Y creo que también mi departamento, de mi facultad, nosotros lo que podemos aportar es poco. Pero sí estar presente en esto y entonces que pensáis esa posibilidad porque esto hace falta. Y como hace falta, pues sería bueno que lo pudierais compartir. Por otro lado, pues luego yo planteo lo que yo pienso sobre todo esto. Es decir, lo que trato es de actualizar, bueno, algunas de las cuestiones que se barajan. Es decir, está claro que defiendo la enseñanza individualizada porque es el invento gordo aquí. Pero claro, yo sé cómo todas estas cosas se han ido prostituyendo. Me acuerdo perfectamente cuando el equipo de Santillana era de mi curso. Y mi primera mujer también trabajó en Santillana. Me acuerdo perfectamente cuando esto que ustedes hacíais, que era contestar preguntas de este contexto, que hacían los profesores y que ustedes contestaban y que ustedes estaban escribiendo, ese es el método de enseñanza individualizada. Pero cuando Santillana coge y hace un libro para toda España, no hablando de cada pueblo, sino de San Esteban de Gormaz, que para colmo es el pueblo de la mujer de uno de ellos, pues muy interesante para los de San Esteban de Gormaz, pero no para el resto. Entonces, claro, se castró la riqueza y se prostituyó el concepto. Entonces, aquí hay esa otra riqueza y por eso sería bueno que pudierais compartirla. Y bueno, sentir que deciros que estoy a vuestra disposición porque siempre que vengo aquí me llevo más vida y me encuentro mucho mejor. El alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, maestro de Escuela de Profesión, no compartió la experiencia de la SAFA como alumno, pero siente una profuma admiración por la experiencia protagonizada por los docentes de aquella época. Bueno, simplemente daros la bienvenida. Me satisface enormemente ver este salón de pleno lleno y sobre todo por esta causa. Dar la bienvenida al Padre Ibañez, dar la bienvenida y mi alegría de veros a muchos que hacía tiempo que no veía y sobre todo a algunos que os considero amigos míos porque hemos compartido muchas cosas. Aunque tengo poquita edad menos que vosotros y no compartí la experiencia pedagógica de la SAFA como alumno, pero sí compartí después como profesional algunas de las cositas que fueron sembrándose a través de este proyecto en algunos de los colegios de la comarca que consideramos algunos que eran un poco más atrevidos desde el punto de vista educativo. Mi felicitación al coordinador del libro y a todos los autores que había hecho algo a lo que entendíamos desde el Ayuntamiento de Nerva, que estábamos comprometidos en serio con un proyecto que Manolo Aragón y también Juan Miguel fueron bastante quisquillosos en el sentido y apostaron fuerte porque entendían que era un proyecto que había que sacarlo para adelante y para nosotros no fue más que un compromiso que había que cumplir. Compartí hace un ratito con el padre Ibañe, que he tenido hoy la primera oportunidad de hablar con él, algunas cosas y le decía que la tarea de educador, los que estamos dedicados a este mundo tan fascinante de la enseñanza, pues a veces nos sentimos frustrados porque no vemos de manera cercana el fruto de nuestra labor y a veces nos comparamos con el mecánico o incluso con el traumatólogo que ve al poco tiempo si el hueso ha soldado bien o si el motor ha quedado perfectamente encajado. Nosotros a veces tenemos la duda de que si aquello que hacemos dará su fruto o no. Y compartía con el padre Ibañe de que de este proceso que llevasteis en los años 70 pues ahora hace mucho tiempo, pero ahora y hoy precisamente, pues podéis sentiros orgullosos porque los objetivos de la educación pueden ser muchos. Es verdad que la educación tiene que transmitir conocimiento también es verdad que tiene que transmitir valores y ahora mismo pues estamos en un proceso de debate sobre los valores en qué posición se encuentran en el mundo educativo. Pero sobre todo yo creo que la educación tiene que ser el realizar personas comprometidas, principalmente comprometidas con la sociedad en que se vive. Y finalmente yo creo, y finalmente el objetivo final de la educación y creo que tenéis que compartir conmigo es que seamos capaces de hacer seres felices, ¿no? Yo creo que es lo más lindo de la educación. Y hoy yo creo que estando aquí arriba y me emociono, os veo a todos felices. Yo creo que por tanto aquel proceso, aquel procedimiento sirvió para algo y por tanto yo estoy muy orgulloso y os doy mi felicitación. Muchas gracias. Los profesores de aquella enriquecedora experiencia también quisieron tomar la palabra en el acto de homenaje al director de la escuela para alabar su gestión al frente de la misma. Joaquín, Chema y Mari Carmen, que empezaron su carrera como docentes con apenas 20 años en Río Tinto, bajo la tutela del padre Ibáñez, destacaron la capacidad de diálogo e imaginación del principal valedor de la SAFA, llegándolo a calificar como un visionario de la educación ideal adelantado a su época. Hasta ese momento nunca había pensado ser profesor. Mi destino profesional lo tenía diseñado para ser electricista y trabajar como tal. Pero por avatares diversos me encontré en el final del año 70 tomando una decisión trascendental para mi vida, dejar de trabajar en Río Tinto Patiño, que estaba trabajando allí, o dedicarme a la educación y a la enseñanza profesional. Por aquellos entonces conocí a Miguel Ángel Ibáñez. Y debo reconocer que las muchas experiencias nuevas que viví en ese centro, en los tres primeros meses del año 71, si no llega a ser por la claridad, la seguridad y la creencia en positivo del proceso emprendido que veía en Miguel Ángel, yo igual había tirado la toalla. Para mi formación personal necesitaba una persona que me infundiera seguridad en el proceso que nos habíamos embarcado y en él lo encontré. También la dinámica de trabajo colectiva del conjunto del profesorado me ayudó mucho a terminar el curso 70-71 y a seguir los otros dos años. En la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas educativos que se nos presentaba día, sí y día también, Miguel Ángel se esforzaba dialécticamente para que los métodos a emplear tuvieran coherencia con las reformas emprendidas. En más de una ocasión, algún profesor se interrogaba sobre la línea pedagógica educativa que habíamos iniciado. Miguel Ángel, además de ser el ideólogo principal, era la mosca cojonera que nos hacía no dar paso hacia el pasado. Personalmente, alucinaba con la capacidad de diálogo y de argumentos que sacaba de las chisteras en los momentos en que los problemas educativos nos abrumaban. Para hacernos reflexionar en la perspectiva de avanzar y profundizar en los aspectos de cambio en la reforma educativa y nunca caer en el pesimismo. Yo le entendía fácilmente los principios educativos en que se apoyaba para defender sus planteamientos. La cuestión más esencial e importante para Miguel Ángel, de toda la educación, es el concepto que se tenga de persona. Es la idea que se tenga de la naturaleza de los alumnos como seres humanos. Y nos repetía una y otra vez que los alumnos deben desarrollarse desde donde están y según el programa genético de desarrollo que tiene cada persona. Ya que cada persona es un ser singular y único. Y esto es algo lógico porque si yo quiero mover un elemento físico del lugar en que se encuentra, lo tendré que mover desde donde está y no desde donde no está. En consecuencia, no se puede moldear o formar a una persona con un programa de desarrollo que no es el suyo. En la educación, que nosotros empezamos a denominar tradicional, generalmente siempre se prefiere más la instrucción domesticadora que la educación liberadora de la persona completa, entera. La educación, entonces, se convierte no en una oferta de posibilidades, sino más bien en una negación de las mismas. La persona es una unidad compleja que no puede someterse ni a la división ni a la imposición de un programa unilateral de desarrollo, que siempre es contrario a la propia naturaleza. La persona tiene su individualidad, pero a la vez, como tiene que necesitar de otras personas para vivir, es también un ser social y, por tanto, tiene que aprender una serie de valores y criterios educativos para que esa convivencia sea enriquecedora y colectiva y no frustrante. La educación, por tanto, no es otra cosa que un proceso de crecimiento global, integral y armónico de la persona, de tal manera que, si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay desarrollo, no puede haber tampoco educación. Dicho con mayor brevedad, para Miguel Ángel, toda experiencia es verdaderamente educativa si antepone por encima de cualquier circunstancia o contingencia a la persona y todas sus dimensiones y facultades. Nunca vi en esos tres años a un Miguel Ángel que utilizara su poder como director para imponer sus ideas. Sí utilizaba la dialéctica para confrontar ideas y decidir las medidas a emplear para profundizar las experiencias emprendidas. Eso no quiere decir que no hubiera momento de tensión entre el claustro de profesores y Miguel Ángel, sobre todo en el último año. Cuando la búsqueda de alternativas a los problemas laborales y personales, suscitado por la denuncia de la Unión Explosivo de Río Tinto, como ya hemos visto antes en la figura de Leopoldo Carbosotero. Una vez finalizada su estancia en Nerva, Miguel Ángel creo que por el 74, y conseguir destino de trabajo en otras ciudades andaluzas, me contaba en los encuentros personales que de vez en cuando hemos tenido, que tuvo sus experiencias de gobierno municipal en Fuente Palmera, en Córdoba, y más tarde en plena transición política en la Sierra Sur de Sevilla, intentando coordinar un programa de alfabetización. Finalmente recaló en la residencia de los jesuitos de Málaga, provincia que la vio nacer y donde actualmente se encuentra. Detractores de su gestión en la experiencia educativa de Río Tinto también las ha tenido, vertiendo opiniones que muchas de ellas, en vez de desprestigiarlo, le animaban a seguir trabajando en la línea. Escuchábamos que era una mente caliente y acelerada, que era un revolucionario de una revolución casi perdida, que se había adelantado a su tiempo con el estigma del fracaso común a todos los de su estilo, que era un fracasado pero que siembra. Otros más conocedores del personaje también desgranaron, que era intransigente, que ayuda a fomentar y a crear una conciencia crítica. Un espolón que despierta conciencia. Era la oposición necesaria que se necesitaba para desencadenar el desarrollo individual de muchas personas. Un Quijote con corazón frío, con ideas geniales, pero que en la praxi encontraba difícil realización. Entró como una estaca en un terreno medio seco. El padre Ibañez, el discutible sempiterno, pero el indiscutible en sus ideas renovadoras. Por último, Arián escribió, Miguel Ángel, más que un estudioso o un intelectual rebelde, es sobre todo un crítico y un pensador nato. Una persona intensamente preocupada por aplicar serena y pacientemente el sentido común a la vida cotidiana, para mejorarla, para generar en ella situaciones más satisfactorias, sin ahorrar para ello el esfuerzo personal y la inversión emocional que fuese necesaria. Mi transformación personal en el terreno de interpretar las ideas pedagógicas educativas en la enseñanza y desde una acción docente respetuosa con el desarrollo integral de los alumnos, individual y colectivamente, fue posible en gran parte por el trabajo paciente realizado por Miguel Ángel. Este personaje tan singular y dinamizante que hoy nos ha convocado a todos nosotros. Gracias, amigo Miguel Ángel. Gracias. 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 ¿Anécdotas para recordar? Muchas. Muchas. Veréis. Algunos profesores vivíamos en la residencia con Miguel Ángel. Compartíamos cocina, comidas y despensa. Y tengo que confesar que más de una vez cuando me venía la tristeza de estar tan lejos, de ser tan chica, de ser la primera vez de tantas cosas, metí a mano a la lata de las almendras de Miguel Ángel. ¿Qué? Eran unas almendras buenísimas, las daban en Bellavista, yo no sé él cómo las conseguía pero se tomaban en Bellavista. O su yogur casero, él fue siempre un innovador también en la alimentación. O la leche de cabra que yo no había probado en mi vida, reservada al padre Ibañez. Miguel Ángel tenía entonces una motillo que me prestaba por las tardes cuando teníamos una tarde libre y me permitió recorrer la cuenca y ver maravillosas puestas de sol en la corta, en los pinos y hacer amigos en el alto de la mesa, en Nerva o ir a bañar Malzumajo. Alguna vez tuvo que quitar importancia a mi forma de salir y entrar a la residencia. Por la ventana de mi cuarto quedaba los pinos. Esto no parecía estar a la altura de una profesora de la SAFA, pero yo era la primera vez que lo era. Para algunos, o hacer oídos sordos a las críticas que alguna fuerza viva hizo al enorme póster del Che Guevara que yo lucí en mi cuarto y con toda mi ingenuidad se podría disfrutar desde lo más fondo del pinaz. Bueno, al margen de tantos momentos juntos que os recuerdo con gran alegría, agradecimiento, muchísimo cariño y como veis que un poquito emocionada, Estos últimos días, pensando en qué quería, qué era lo más importante que yo podía elaborar de Miguel Ángel como figura en mi vida, he elegido esto. Para mí fue su visión de adelantado en el tiempo, su capacidad para imaginar una realidad más justa, más solidoria y más respetuosa con los individuos. En más de alguna ocasión, esta habilidad… Tomás, qué malo estoy haciendo. Bien, no, está muy bien, estoy muy contenta. En más de alguna ocasión, esta habilidad ha hecho que algunos consideraran que era un utópico, como si la utopía no pudiera conseguirse. Cuando, como decía mi gran amiga Guillermina Elías, primera mujer de Manolo, otro gran referente en mi vida, la utopía es lo que hoy no es, pero mañana puede llegar a ser, como se ha demostrado en muchos casos. Miguel Ángel no se limita a imaginar ese futuro, sino que es capaz de diseñar un modelo concreto para llevarlo a cabo en el presente, junto con los que le rodean, y poner así las bases para que pueda llegar ese futuro. Además, a lo largo del desarrollo del modelo, Miguel Ángel consigue que los protagonistas se acerquen y disfruten ya un poquito de ese futuro soñado. En relación con esta capacidad de adelantarse con los planteamientos en el tiempo, últimamente he conocido un nuevo concepto, que a lo mejor es muy antiguo y además a lo mejor lo conocéis muchos, pero yo estoy fascinada. La ética del cuidado, y encuentro una enorme relación entre los principios morales que diseñaron la experiencia y esa ética. Durante la experiencia, en muchos momentos fuimos acusados de manipular al alumnado, vosotros, de acercarles a lo que denominaba la ideología y la ética marxista. Nunca lo admitimos, porque nunca lo hicimos. Siempre nos consideramos progresistas, incluso de izquierdas, pero en aquel momento ninguno éramos militantes de ningún partido político. ¿Parece que ha llegado la hora de las verdades? Lo que sí creo que compartíamos era la idea de transmitir en la escuela la ética de la justicia. La ética de la justicia nos recuerda la obligación moral de no actuar injustamente con los otros. Esa ética tiene como componentes de su moralidad la inviolabilidad del individuo, la reprocidad, el respeto, el derecho al conflicto. Ahora, en realidad, he descubierto que íbamos más allá, que los principios que fundamentaban la experiencia no eran sólo los de la ética de la justicia, sino los de la ética del cuidado. Aunque en los años 70 creo que ni estaba formulada como tal, la ética del cuidado, para mí, que Miguel Ángel ya la intuyó y fundamentó la experiencia en sus principios. Esta ética plantea como imperativo moral, además de la justicia, la no violencia, el cuidado del otro, el cuidado de uno mismo, la armonía y la compasión. Nos recuerda la obligación moral de no abandonar, de no girar la cabeza ante las necesidades de los demás. Este cambio de perspectiva desde la ética de la justicia a la del cuidado se formula con un cambio en la pregunta moral de la cuestión. ¿Qué es lo justo? De la pregunta ¿qué es lo justo? pasamos a ¿cómo puedo responder? Esta es para mí hoy la gran aportación de Miguel Ángel a mi vida. Al vivir la experiencia, experimenté lo creativa, activa, productiva y feliz que puedo llegar a ser en una sociedad que parte de los principios de la ética del cuidado. Y ese mono me ha hecho vivir un antes y un después de la experiencia safa en Río Tinto. Como te decía antes Miguel Ángel, algunas de tus almendras me las comí en la residencia, pero te traigo un regalo para que podamos seguir compartiendo las almendras. Aunque tampoco las almendras de entonces son las mismas. Muchas gracias Miguel Ángel. Aplausos. 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 Buenas tardes a todos. Quiero saludar a los que aún no haya saludado y que seguramente tampoco recordaré cómo se llaman. Calculad que puede hacer 30 años que no hablo a las masas. Entonces si me pongo un poco nervioso pues me perdonáis, ¿no? Bueno, yo me sumo con mucho gusto, con sumo gusto a este homenaje a Miguel Ángel. Llegué aquí hace, pues ya lo sabéis, pero bueno, yo tenía 20 años y me recibió un Miguel Ángel amabilísimo que me pareció el hombre más delgado que yo había visto en la vida. Pensé que no comería mucho, pero nos tratamos de tú a tú y me encantó, claro. Yo tenía 20 años y muchas ilusiones. Después me enteré que para combatir algunos males y enfermedades hervía cebolla y se bebía el caldo. De eso me impresionó mucho. Y más tarde supe que meditaba, que era un hombre que meditaba, casi un yogui o algo así. Entonces sin querer me vino a la imagen, a la cabeza, la imagen de Miguel Ángel pasando las noches en una cama de faquir. Que además entonces se ponían muchos chistes en los tebeos sobre faquires. No sé si recordaréis algunos. Muy bien. Personalmente no soy partidario de mirar al pasado, ni suelo hacerlo, pero creo que esta es una ocasión espléndida para hacerlo y aprovecharla. Me preguntaba el otro día si después de tanto tiempo en esta democracia conquistada desde aquellos años y antes con tantas luchas y después de haber gobernado en Andalucía tantos partidos de izquierda, nadie se había planteado hacerle un homenaje a Miguel Ángel, a la experiencia de Río Tinto, publicitarla, potenciarla, como tú decías que era necesario hacer. Pero en fin, eso lo pensé así de paso porque yo no suelo mirar al pasado. Posiblemente alguien haya hecho alguna cosa de esas y yo no lo sepa, perdonadme en ese caso. Bueno, pues creo que Miguel Ángel es un hombre que mira la realidad, disfruta de aquello que le gusta, la analiza, se pregunta que por qué es eso así, lo que no le gusta, por qué será así. Y hace un plan, dice, pues a ver por qué y cómo, efectivamente, como tú decías, lo puedo transformar esto. Y se pone en acción, interactúa con la realidad, pero con todo el respeto, le hablaba esta mañana de la naturaleza, de la naturaleza, sin violentar esa realidad. Y al transformarla, se transforma él mismo y vuelve a empezar. Bueno, yo no quiero enrollarme mucho, voy a leeros estos ocho o diez folios que traigo. Sí, hombre. Bueno, antes os voy a contar una anécdota para que veáis la capacidad imaginativa de Miguel Ángel. Años después de irnos de por aquí, yo creo que sería el 80, 81, 82 o por ahí, coincidimos en Almería, supe que estaba por allí y nos vimos, ¿no? Fuimos mi mujer y yo creo que solo teníamos a nuestra hija mayor entonces, que tenía dos años o tres años, no sé. No sé si te acuerdas, estuvimos allí sentados charlando una tarde o una mañana, de eso no lo recuerdo. Y, pues bueno, tú enseguida pillaste hebra y no sé de qué estaríamos hablando, pero estabas dando tus explicaciones, normal. Y entonces llegó la hora de que la niña tenía que merendar. Y entonces, pues le dio, Pilar le dio un plátano a la niña, que se puso a comer el plátano con apetito. Y de repente cortó el hilo de su discurso, se quedó así mirando a la niña y dice, me imagino yo, comiéndome un plátano como ese, pero proporcional a mi tamaño. Y claro, nos quedamos todos así. Pues es verdad, pero no lo habíamos pensado. Bueno, yo creo que Miguel Ángel es un viejo lobo de mar. Y el otro día me asomé a internet y encontré en un blog lo siguiente. En el curso 63-64 ingresamos en el internado de Andújar cinco o seis compañeros. Aquel mismo año llega el que iba a ser director del colegio durante los cinco años que estuvimos allí, el jesuita Miguel Ángel Ibáñez Narváez. El padre Ibáñez dejó en mí, y seguro que en el 99% de los alumnos que allí habíamos, una huella muy positiva para nosotros, tanto por su conducta férrea como por su carácter y formación liberal con la que nos fue moldeando durante aquellos cinco años que estuvimos con él. Pues en aquellas fechas ya nos dejó formar en el colegio un conjunto músico vocal formado por los alumnos y dábamos bailes en el salón de actos del colegio en fechas señaladas a donde acudían las chicas de la ciudad. Pues muchas de ellas deseaban más que nosotros el comienzo del curso. Algunas llegaron a casarse con alumnos del colegio. Esto lo escribió Juan Galván Lobato de Alcalá de los Gazules el 24 de febrero del 2005. No sé si lo conocías o lo conocíais, o te acuerdas, del año 63-62 de Nandújan. Bueno, después echamos un ojo al libro oficial de la historia de la SAFA, que se llama SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía, historia de las escuelas profesionales de la Sagrada Familia 1940-1990, que figura como autor Manuel Bermuda de la Rosa, SJ, de ediciones Octaedro, pues también podemos encontrar algunas cosas que a lo mejor algunos ya conocéis, pero permitidme que las lea, yo creo que pueden venir a cuento. Hablando de Andújar, dice, dos cambios importantes hubo durante este periodo en la dirección del centro que marcaron estilos diversos de educación y convivencia. El padre Emilio Murillo, un hombre valioso, con un estilo educativo tradicional, fue suplido en el curso de 62-63 por el padre Miguel Ángel Ibáñez, un hombre que unía a una débil salud un espíritu innovador e imaginativo. Por otro lado, se dice, el padre Miguel Martín, único padre espiritual hasta 1963, implantó en el centro la pre-vanguardia obrera para los más pequeños y la vanguardia para los mayores, infundiéndoles ese espíritu de militante obrero cristiano de aquellos tiempos. Tenían semanalmente el círculo de militantes. El padre Ibáñez, que recogió la herencia al llegar allí, organizó para ellos clases de formación sindical, de organización de empresas, de oratoria y de psicología de masas. La llegada del padre Ibáñez a la dirección del centro trajo notable renovación en los actos de piedad tradicionales. La misa obligatoria diaria se redujo a la misa del domingo, a la del jueves para toda la formación profesional y a una a la semana para cada curso. Como se oyeron rumores desaprobatorios, el rector realizó una encuesta entre jesuitas y educadores del internado. Casi todos se mostraron propicios a las nuevas normas que, según ellos, introducían mayor variedad, fomentaban la libertad, permitían en las misas de curso mayor intimidad y adaptación a los asistentes y, además, habían sido muy bien acogidas por los alumnos. Los educadores esgrimían un argumento radical. No queremos beatos en la escuela y paganos en vacaciones. Y ya más adelante, no sé si terminaré todavía, la creatividad del padre Ibáñez impuso al centro de Andújar, en sus años de director, un notable ritmo de ensayos y reformas en todos los aspectos educativos. Ya apenas llegó al centro, se hicieron algunas modificaciones en el régimen del internado que asustaron, en un principio, a los educadores más tradicionales, los cuales se quejaban de las salidas de noche, los fines de semana, de todos los internos, Miguel Ángel, aún los más pequeños, de demasiada permisividad en el uso del tabaco y de la televisión, de terminar la jornada escolar los sábados a las 5.30 de la tarde, por Dios, de poca severidad en los castigos, etcétera, etcétera. El padre rector quiso conocer la opinión de los educadores y padres espirituales de 1963, mediante una encuesta y comprobó que, aunque se había pecado algo de lenidad, no sé qué palabrota será eso, e improvisación, algunas de estas acusaciones eran exageradas, y además había que juzgarlas en su contexto. Advirtió sobre todo que había diferencias de valoración, fundadas en criterios educativos muy diversos. No había verdadero equipo entre los educadores. Con todo, dio algunas normas, especialmente sobre la salida de los internos. El conjunto de los educadores juzgaba al unísono que el ambiente era positivo, pues los alumnos se dedicaban más al colegio, colaboraban más activamente en trabajos aún penosos, perejín, no te distraigas ahora. Pero a él no le puedo llamar la atención. Decía que los educadores opinaban que los alumnos iban mejor, porque incluso colaboraban más activamente en trabajos aún penosos, como la ayuda en la huerta, en la cocina, o en el arreglo de los campos deportivos. Estamos hablando de diez años antes, ¿no? Sobre todo, se había conseguido un ambiente cálido de familia. Se pidió a sí mismo a los alumnos su opinión sobre la escuela, y mientras un 6% creía encontrarse a disgusto en el internado, un 60% confesaba que estaba como en su casa, y un 24% no deseaba irse de vacaciones. Y eso ya es difícil. La formación, según los educadores, era más viril y natural, y la compenetración entre ellos y el director era grande. Como digo, yo creo que Miguel Ángel Ibáñez es un viejo lobo de mar, misionero y revolucionario. Los alumnos también tomaron la palabra, de alguna manera, a través de la actuación de Antonio Perejil de Lai, es minero de Alnalcóllar y cantautor de corte social, que dedicó dos obras de cosecha propia a sus compañeros, así como el admirado e idolatrado profesor jesuita. Además, es uno de los pocos alumnos que participan en el libro, junto a Venancio Cermeño, Natalia García, Leonardo Arroyo, Paqui Rufo, Elvira Alcázar o Manuel Aragón, por poner algunos ejemplos. Por el alma en una nube y el cuerpo como un lamento viene el problema del pueblo viene el maestro El pura que quesateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista Le deben 36 meses del carcareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar cobreando un sueldo En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portando de cuentos Las buenas gentes del pueblo han escrito al menestrerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal machado que anduvo por estos pagos antes de ser decidado Y les habla de lo innombrable y de otras cosas peores Les lee libros de verso y no les pone orejones Al explicar cualquier guerra Siempre se muestra reviso Por explicar claramente Quien venció y fue vencido Nunca fue amigo de fiesta Ni asiste a las reuniones De las damas postulantes Esposas de los patrones Por estas y otras razones Al fin triunfó el buen criterio Y al terminar el invierno Los relevaron del puesto Y ahora las buenas gentes Tienen tranquilo el sueño Porque han librado a sus hijos Del peligro de un maestro Con el alma en una nube Y el cuerpo como un lamento Se marcha Se marcha el padre del pueblo Se marcha el maestro Por último el padre Ibañez Tomó la palabra para agradecer a todos La colaboración prestada en su día Para hacer realidad Al menos durante tres años La escuela ideal para todos Alumnos y profesores En la que educación, ciudadanía y democracia Fueron su base fundamental Hombre, yo agradezco mucho de estas cosas Confieso que no me he reconocido En muchas de las cosas que había dicho Bueno, pero en fin, se la dicen Pero Lo de lobo de mar Eso me ha impresionado Yo soy Confieso que yo he nacido Junto a la orilla del Mediterráneo Es verdad Pero de lobo Y de mar Bueno Como la poesía Es libre Y los poetas Pues tienen todas las licencias Para decir lo que quieran Y como hay que ser comprensivo Pues Pues se acepta eso Como se acepta todo, ¿no? Por el cariño Con que lo habéis hecho Y realmente Pues sí Me he emocionado Sí, realmente Yo también me emociono Aunque parezca mentira Los míos también tenemos Nuestra capacidad De emoción Y me ha evocado Aquella Y me habéis dicho cosas Que yo no sabía De mí Entonces yo no sabía Que se decía de mí eso En Andújar Lo que ha leído Chema Del libro De Bermudo ¿No? Hombre, y por otra parte Estos recuerdos De la cuenca minera Pues para mí Son muy entrañables También, ¿no? Para mí Río Tinto En mi vida Ha supuesto mucho Yo estaba destinado A otra cosa Y a mí me habían formado Para construir Constituir En la provincia Bética Sí, Andalucía Y Canarias Como ven Estoy hasta ronco De No de emoción Sino ronco De agotamiento Emocional ¿Qué? Sí Pero es que después Esto sí no paliza No, no, no Gracias, gracias No, no me quitaría La ronquera Pues iba diciendo Que para mí La cuenca minera Yo estaba destinado A otra cosa A mí me destinaron A constituir Iba yo el primero Un centro De estudio De acción social Pues Cosa que después De alguna forma Se han realizado Un sitio Donde hubiese personas Estudiosas Pero estudiosas En contacto Con la realidad Y al servicio De la realidad Que lo que fuera No No precisamos Tanto Y yo pues Con ese destino Vine a Sevilla Y me admitieron Pues en el colegio Pero resulta Que esas cosas Pues tienden A no realizarse Porque las cosas Que ciertamente Aquello se adelantó A su tiempo En ese caso No fui yo Quien me adelanté Al tiempo Yo entré En aquella Solamente La sociedad Y nuestra sociedad Particular De los jesuitas No estaba preparado Para hacer aquello Y rodando Rodando Pues resulta Que cambiaron Las cosas Aquella inolvidable Experiencia De reforma educativa Desarrollada En la escuela Profesional Safa de Redinto Permitió A sus protagonistas Disfrutar Al menos Durante tres años De una educación Mejor En la que pudieron Convivir pacífica Y democráticamente Alumnos Y profesores Ejerciendo plenamente Sus derechos Y deberes De ciudadanía En plena Distadura franquista Desarrollada Gracias por ver el video.